Ahora tenemos el tema de The Last of Us ha encontrado director para una serie exclusiva de HBO. Esto sí me tiene bien súper pompeado. Me tiene ultra pompeado. A mí también. No sé, mano. Yo creo que esto sí es el broche de oro de la semana. Porque les voy a explicar. Por si no saben, voy a tratar de pronunciarlo porque tiene un nombre bien raro. Así que me pueden tripear en los comentarios. El director de la serie de Chernobyl de HBO el director Joan Renk es el director que hasta ahora ha sido seleccionado lo han anclado a esta película de The Last of Us en HBO. Que acabé de resaltar que para los que no saben The Last of Us es un videojuego de PlayStation. Y supuestamente está por salir la parte 2 de ese juego. Yo creo que es un buen momento para hacer la serie. Estaba por salir. Sí, pero todavía es como que la fecha no está muy clara. Ah, sí, la fecha no está muy clara, obviamente. Sí, el juego está listo. El juego está listo. Y es lo que están esperando ahora en cómo rayó lanzar ese juego en medio de la pandemia. Sí. Miren, The Last of Us es un juego súper épicamente dramático, posapocalíptico. No sé cómo que qué película ahora mismo darle de referencia porque la verdad es que el videojuego brilla por sí solo. Si te gusta el mundo posapocalíptico y esta y esta serie dramática esto es una experiencia, te invito a que juegues si eres amante del cine jugar este videojuego te va a volar la mente porque tiene unas escenas cinemáticas increíbles, la historia. La historia. Yo no había visto algo similar. Por cierto, ellos cuando trajeron esta fórmula de tener como que un adulto con una jovencita atendiendo esta aventura, ¿sabes? Esto estaba apagado. Nadie había tocado como que esa fórmula todavía. Después todo el mundo empezó a hacer eso. Todo el mundo. Logan con la muchacha en la película de Logan empezaron a salir mil películas y mil cosas con esa fórmula porque funcionó tan bien, mano. La química entre esos dos personajes funcionó tan bien. Y gente, traer esto al cine, mano, tiene que ser el perfecto director. Por eso estoy pompeado porque casi siempre las películas de videojuego tienen una, tienen, ¿cómo se dice? Tienen fama de ser unos desastres. O sea, las películas de videojuego siempre son unos desastres porque es un negocio, las rochean, no les dan el cariño que se debe y lo más importante no les ponen el director que merece. Y un juego como este que es una historia tan dramática que honestamente a veces yo me pregunto por qué quieren hacer estas películas live action y obviamente por hacer dinero, punto. Porque esto ya son películas, ya se contó la historia. Sería como que recontar la historia. Y eso es lo que pasa que muchas veces estos directores no se quieren sujetar a la historia original. Entonces quieren como que hacer su propia original la historia y ahí es donde lo dañan, mano. Ahí es donde lo dañan. Pero asumiendo que este director haga buen trabajo, estamos hablando del director que hizo la serie de Chernobyl. Les explico. Yo no sé si tú viste Chernobyl. Yo la vi. Es una película que trata sobre lo que sucedió en Chernobyl. Lo que sucedió en la planta nuclear de Chernobyl cuando explotó. En Ucrania. En Ucrania. Sí, en Ucrania. Sí, que se metieron los bomberos. En la historia desde el punto de vista de esa gente, mano, y es tan impresionante. Si no has visto esa serie, ahora te advierto, esa serie es súper cruda. O sea, vas a ver tal y como bien. realista. Realista. Y a mí por lo menos me trabajó. después de ver esa serie yo no pude dormir por lo menos por dos días así, literal. ¿Sabes? Tenía pesadillas y todo porque es bien cruda. O sea, te enseña tal y como fue el sufrimiento de esos bomberos y el heroísmo y el engaño, la maldad detrás de la gente que estaba en el poder. Es una serie tan icónica, tan brillante.